¡Suscríbete! Enséñame el dinero, jefe. Lo siento, Hank. Soy Buster McKendree. A la primera señal de traición te romperé el cuello, Buster. ¡Vamos! Tienen que unir sus fuerzas contra un salvaje asesino. ¿Desde cuándo trabaja McKendree en secreto? Es un caso personal. No necesito ninguna ayuda. ¿De nadie? Con un botín de seis millones de dólares. Dime que no sabes lo que está haciendo. Confía en mí. Tú eres el policial que están buscando todos los periódicos, ¿verdad? ¡Quieto ahí! ¡Estás de fin! Solo pueden confiar el uno en el otro. Mire detrás de mí y dígame si ve a un indio siguiéndome. Sí. Una tribu entera. Nada podrá detenerlos. Dos renegados. Yo me estoy divirtiendo mucho, ¿y tú? Lo peguo. No. No. Gracias.